Te quiero para toda la vida Si fueras una gota de agua, nadie volvería a tener sed Si fueras una gota de agua Y si fueras tan solo palabras, serías la más bella canción Escrita nunca por amor Si fueras solo la mitad, me sobraría otra mitad Puedes creer que eres de verdad Y si fueras para toda la vida, si tú fueras para toda la vida Yo sería la persona más feliz Te quiero para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Tú sería la persona más feliz Y si fueras para toda la vida Hola, soy Ana Hola, soy Dene Hola, soy Marina Hola, soy Cristina Hola, soy Manolo Hola, soy Isma Yo soy Alicia Hola, soy Laura Un saludo para... Unotocarraco.com